El Precio Justo Es un paquete de yerba A ver como baila Para que al lado pase Se peleó con el peine Qué poco maricoque Un lado para el otro Un poco más baila No, está muy pálido Está Marina Está la maquilladora No, vení acá Alcanzame el maquillaje Marina Juan Alcanzame el maquillaje La veo muy pálida la conductora La veo muy pálida Alcanzame el sofna Marina Marina, producción, maquillaje Bienvenidos a todos Bienvenidos por un amor Hola, hola Hola, hola Hola, Javi Vení, vení acá Vení acá, ¿dónde vas? ¿A dónde? Te veo muy pálida Vení, Marina Vení, vamos a retocar Muy brilloso Vení Hay que retocar a nuestra conductora, chicos Marina Dame, yo te ayudo No, Marina, ¿qué haces? Eso es polvo Dame un labial Un labial, un poquito Hay que poner un poquito de color Dame, ese me encanta Ese, ese Que le voy a Vení Esto puede terminar muy mal Vení que te voy a hacer así Te voy a delinear Porque te quedó bien Para que tengas un poquito más de Sin mengüenza Sin mengüenza Porque si no, estás muy pálida No me gusta Ahora sí Parezco Pepino el payá Y sombra, ¿no tenés Marina? ¿No tenés sombra? A ver Están muy pálidos Después se quejan que lo rebotan en los bolichos Dame cualquier color Un brillito Para expresar Me rebotan en todos lados Vení que te voy a poner Que van los ojos Atención, mire lo que es Con la pistola de Homero Lo estamos metiendo No me la voy a venir esta Ahí está Un poquito de color Para que La luz come todo Bueno, no te preocupes No se nota Ahí está Ahí está Gracias Marina Ahora sí Defile, defile Pasarela, atención Pasarela Mire que lindo que está Para el programa de hoy Ahí va Camisa blanca básica Chicos Pantalón negro básico Pepe's Blancos y negros básicos Como vos Yo Básica Mirá lo que es un conductor Mirá que lindo que estás de acá Yo no me dejo en el monitor Pero Te queda fantástico Pero ahora sí Creo que voy a bajar yo Porque mirá No puedo creer Ay, te queda mirá No puedo creer Y me encanta Somos las mellicitas Ahí está Hola, hola, hola Hagamos pasarela justa Chicas Las hermanas Pombo Vuelven a la Argentina Vamos Ahí va Más sexy No, no Te veo muy duro No, no, no Basta Ahí está No me está pasando Ahí va Ahí va Ahí va Ahí, acomodate un poquito más Sexy porque es verano con invierno Conexión primavera-verano Ahora sí Las azúcar moreno Vuelven a la Argentina Me va Te vas a poner Ponte, va Cinco encuentras ¿Vuelven a la chingüencha? Gracias por cuidarme La prueba Anda Te queda Te queda divino Gracias Lizy Gracias Ya me dio la quena esta Tomá Ah, una armónica digo Muy bien Para vos, Paolo Tocá un poquito Sabés tocar, Benito Tocá un poquito Tocá la Tocá la armónica Un pedí Atención Que te vea la gente Vamos, Paolo No nos cobra, ¿no? Te gusta, Cagate A ver, te gusta, ¿eh? Si me encuentras A ver cómo la tocá No dijiste nada Ah, cierto Que la está filmando Yo dije Pará Yo pensé que iba a venir A filmarse el solo ¿Cómo? Tocá la armónica ¿Eh? La armónica toca ¡Ey! ¡Ey! Que toca a él, ¿eh? No es una grabación Impresionante Espectacular Como vuelvo al barrio No, Javi Te queda divino No sabés Marina Sacale foto Porque creo que este es el look Para todos los días Estás muy bien, ¿eh? Porque come todo ¿Cómo están los chicos? ¿Cómo lo ven la gente de la tribuna? ¡Ey! ¡Vamos, qué malvado! Y ahora sí Es la hora Arregla pulsera 11.48 Seguimos en la semana de mayo Por eso tengo la escarapela ¡Claro! Bienvenidos al precio Juto Todos los días De una manera diferente ¡Sí! Hasta agotar Scott Scott ¡Ya! Hasta agotar Hasta agotar Scott Vamos a seguir haciendo novedades Muchas novedades Podríamos mañana empezar Con escenas del capítulo anterior Y vemos las imágenes de Javi Y mañana con otra cosa Tipo una serie ¡Sí! Muy para el que se lo perdió Muy pronto Una serie del precio justo Vamos a hacer rom Porque tenemos acá de todo Ya tenemos romance Acá no falta nada En este programa No, no falta nada Ahora tenemos el cupo inclusivo Con Javi Con la Javi Con la Javi Así que está todo ¿Qué les parece si ya mismo Arrancamos a jugar Y bajan los primeros cuatro participantes Del día de hoy? Baja Paola Coria ¡Bienvenida! Gustavo Simón Hola Gus Marina Roxana Dávalo Hola Maru Álvaro Gómez ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¿Cómo andan? ¡Ay qué divinos todos! Pao, Chili, Maruja y Alba Bienvenidos Ahora sí formalmente Hola Javi ¿Cómo estás? Hola Lizy ¿Cómo estás? Perfecto ¿Estás viendo? ¿Cómo chuchuá? Chuchuá Tengo algo en el diente Pero es el labial me parece No, es las sensaciones No te preocupes En cámara das bárbaro Ahora sí Momento ¿Con qué vamos a jugar Javi? Comenzamos con un perro de peluche ¡Ay! ¡Qué lindo! Hola Chinita Te veo pálida Marina ¡No! Marina Hoy los veo pálidos a todos No sé qué pasó Voy a retocar el maquillaje A todas Quiero que estén bien Chicos, en mi programa Necesito gente que esté bien arreglada Vení Marina Tráeme el labial también Vamos a poner Marina también está pálida Hoy están pálidos No sé qué pasa Este color más entridente La maquilladora que no se maquilla Ahí está A ver Chinita Te vamos a poner ahí ¡No! Queda divino Vos una luz corta Porque te faltaba el labio ¿Entendés? Porque la gente dice Es como Angelina Jolie Sí Pero la veo ahora Que está media Ahí son dos churrascos Ahí te quedó Mirá qué divino Es pleno Gracias Marisa Mirá Brisa Brisa un poco de maquillaje Vení Brisa Vení 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 para acá A vos te voy a hacer un poquito Los cachetitos Ahí está Ah bueno Me encanta Mirá de quién te burlaste Soy tu hombre Ahí te quedó divino Y por supuesto Van a cierre uno Que queda bárbaro Porque esto es televisión chicos Yo En chirolita Estoy cansada de que tenga Que sea un programa Como si fuera un simple programa Esto lo estoy haciendo A nivel cine A cines Claro Mirá que divino Mirá que espléndido Todo Palma chasma Mirá la chinita ¿Cómo la dejé Marina? Divino Marina Mañana renuncia Ahora sí Chinita Qué divina Para levantar o no Para levantar un poco el tono Para el invierno Que está fálido Y después vamos Tengo que estar en todo No se puede hacer Soy polista ¿Cómo se llama? Polirubro Polirubro Ahora vamos a Coti Pau Te veo pálida No Marina Momento de cotizar Pau ¿Cuánto decís que sale? 4.50 4.50 ¿Chili? 3.80 3.80 ¿Maruja? 3.50 3.50 ¿Y Alba? 4.60 4.60 Muy bien A ver Te queda hermoso A ver, a ver Les cuento que el perro de peluche Cuesta 650 pesos ¡Eh! ¡Alba! ¡Alba! ¿A dónde va aquel? Ah, no, Alba, no Eh... Ah, sí, Alba ¡Ah! ¡Ay, pará! Vení para acá Que si no... Vení para acá Poné Hola, Alba, mi amor Pensé Pensé Alba de... Digo, será una de ellas Alba Y es Alba de Álvaro ¿Cuántos años tenés? 18 ¡Ay, 18 años! ¡Qué chiquitito! Hola, Alba Hola, bebé Muy bien Ahora sí Momento de contarle, Javiera ¿Por qué vamos a jugar? Vamos a jugar por 20.000 pesos, Lice Muy bien Javier Eh, digo, Alba Vamos a jugar a Elija Un Par No te sacaste, ¿no? Muy bien, me gusta Ahí está ¿Y con qué productos vamos a jugar, Javi? Vamos a jugar con alfajores de 6 unidades pequeños Porotos en caja Galletitas merengadas por 93 gramos Chimichurri por 380 gramos También tenemos galletitas de gelatina en polvo de durano Y fideos tirabuzón Muy bien Esto es sencillo Ahí tenemos 6 productos, esto que dijo Javier Y vos Y hay 3 pares O sea, vos vas a elegir uno Y después vas a tener que elegir el único que cuesta igual que el que elegiste ¿Ok? ¿Con qué producto querés jugar? Con los fideos Con los... Ay, ¿qué vos? Con los fideos Atención Tirabuzón Los tirabuzón A ver, a ver, a ver, Chirita, con esos poderes A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver cuánto cuesta Cuesta 45 pesos Muy bien Entonces, ahora llegó el momento Hay uno de los 5 productos rentantes que también cuesta 45 pesos Si elegís el correcto, te llevás ¿Qué era? Me olvidé Los 20 mil pesos Los 20 mil pesos La tribuna está ayudando ¿Qué dice la tribuna? ¿Qué dice? ¿Cuál sale? 45 pesos también A ver A ver, Alba, te decidiste Con la gelatina Con la gelatina Dice que también sale 45 pesos La tribuna está en desacuerdo A ver, a ver, a ver, a ver A ver si la gelatina sale 45 pesos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pero no importa porque tenés una chance más Tenés que quedarte con uno de los dos ¿Preferís jugar con los fideos tirabuzón o con la gelatina? Con la gelatina Con la gelatina se queda Así que abajo ya sabemos que los fideos no son Vas a tener que elegir el próximo producto que salga 33 pesos Hay uno Es los alfajores, los porotos, las galletitas o el chimichurri Hay uno que sale 33 pesos ¿Cuál es? Eh, las galletitas Las galletitas, dice A ver, a ver, a ver, a ver Vamos, estos poderes Cuando quieras, a la una A las dos Y a las tres ¡Sí! ¡Ganó 20 mil pesos, Alba! 20 mil pesos para vos Y además sos el semifinalista del Precio Justo Mi amor, anda con la chinita Yolín Que ahí te acompaña Ahí está Divina No te olvides de mandar Lisi al 9009 O llamar al asterisco 9009 Porque te podés llamar 25 mil pesos ¡Qué beso! Acordate que el domingo te llamo y jugamos Nos vamos a divertir Jugás a uno de los juegos del Precio Justo Y la vamos a pasar espectacular Y 25 pesos 25 mil pesos pueden ser tuyos Así es Ahora sí Baja a jugar ¡Atención! Jacqueline Villalba ¡Bien! ¡Jackie! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Qué trenza! ¡Ay, qué trenza! ¡Por favor! ¡Vení, vení! Mostrame ese look primero No lo puedo creer Vení para acá ¡Qué luquete! Vení ¿Te taparon los oídos? ¿Te dije vení para acá? ¡Papá! ¿A dónde va? Hola ¿De dónde sos? De Itu Saingo De Itu Saingo ¿Y quién te hizo todo este luquete? Este desastre yo solita Vos solo No es un desastre Está bárbaro ¿Vos sola te pusiste esto? Me pongo todo sola ¡Ay, qué bueno! Pero estás toda luqueada Me encanta ¡Muy bien! Estás divina Haz una pasarela para esa cámara Mostrana ¡Ahí va! ¡Jackie! ¡Defila! ¡La reina de las trenzas! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Menos mal que demos una pasarela ¡Muy bien! ¡Bien! ¿Sos bailarina? No, soy laxa ¡Esperado! Ahí está Bueno, anda a tu lugar Vamos a jugar ¿A dónde bailás? ¿Qué bailás, digo? Soy profe de Zumba En Itusengó En la Casa de la Cultura y Política Las estoy esperando Chicas, hoy Hoy tengo que ir a trabajar Ah, tiene que ir a trabajar Así que esperemos que gane Después nos hacemos una clase de Zumba ¡Claro! Y ahora ¿Con qué vamos a jugar, Javi? Vamos a jugar Con un racador de queso Eléctrico Muy bien Hola Martina Hola Alice ¿Cómo estás? ¿Te gusta cómo estoy? Y hermosa ¿Vos estás bárbara? Gracias ¿Estás muy pálida también? ¡No! Marina ¡No! Tengo que corregir Chicas, hoy ¿qué pasó en maquillaje? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Estuvieron muy, muy dispersas Parecimos anémicos Vale Alice Estuvieron muy, 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 muy A ver, a ver Atención A ver este color No, este es muy suave No me gusta Me gusta este más natural Este más natural Atención Bien ¿Sabés que te voy a hacer mal La nariz más respingada? Como me hace Me hace Marina me hace así Para que disimule Son, son trucos Ah, genial Técnicas de maquillaje Confía en vos Confía plenamente Makeup by Lizzie Ahí está Es un hachazo No, y entonces No tenemos blanco para ponerle Rojo Rojo, mirá como me cuida a mí ¿Ves? ¿No tenés algo blanco para ponerle acá? Claro ¿Vieron, chicos, cómo quedó la cámara? Muy bien Divino Soy bárbara Gracias Gracias, Marina Mañana venga con más pila Vos y Valeria Porque hoy no sé Qué me dijeron a las cajas Ahí te quedó Pero Te quedó bárbara Te quedó soñada Te quedó la nariz De Nazarena Vélez Me encanta Bueno, la gente no para de preguntar Cuando abro mi academia de maquillaje Y truco para arte escénico Miren que divina que le quedó la nariz a Martina Pero ahora estábamos por cotizar este rayador Así que vamos a mostrarle cómo Se aprieta y se raya Muy bien, a ver Hay que ponerle queso No, no sale ¿Ponemos más quesito? Claro, un poquito más por la duda ¿Y qué? No No, pará No estaría saliendo Con los deditos, falta algo No Con los deditos, no Cuidado No No, pero No, este pará ¿Con este? ¿Con este? ¿Con este? ¿Qué pasa? A ver ahora, apretá Está trabado ¿Por qué no sale? Chicos Arrápido no arranca Chicos, menos mal que no estamos Un kilómetro ¿Qué? No, ¿qué pasa? Ah, bueno Programa donde los participantes Saben más que los corruptos Ahora, gallamos Ahora sí Gracias Nuestro último programa Vuelven los ensos ¿Por qué no compras papas? No había que empezar la cuchara ¡Gracias! ¡Ah, bolín! ¡Ay, qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Cos, pero sale hoy! ¡Ay, me estoy llenando de queso! No es fácil rayar queso Quiero un pedacito ¿Quieres un pedacito de queso? ¿Lauti, querés? ¿Quesito? No, no quiero ¿Lauti? ¿Lauti? ¿Un pedacito de queso? Atención Miren cómo va a comer ¿Querés quesito, Lauti? A ver cómo Está rico Oli, vos querés ¿Te gusta el queso? Dame otro pedacito Ahí está Pero este es muy grande Me parece ¿Querés? El queso de rayar Están los que aman El queso de rayar Y los que no lo comen Así que bueno Está, mirá Muy bien ¿Vos también? ¿Te convidás a ella, Oli, un poquito? Ah, re que no quería el pomboa Bueno, está bien Antes de cotizar Ah, ya te convido ¿Vos querés? Come, Gaguz Come un poquito No, no quiere Come queso ¿Qué trajo la tía, Lissi? Ay, pobre Ay, pobrecito Si no te gusta No, no Pobre No, lo estaba cargando Come un quesito Comete un quesito Vos, que está flojo Últimamente Mancha tutti Ahora Ahora sí Ay, qué buena Qué educada que soy Ahora sí Arranca a cotizar Jackie Que fue la última que bajó ¿Cuánto decís que sale? 3.000 3.000 ¿Pao? 1.350 1.350 ¿Chili? 3.200 3.200 ¿Maruja? 2.500 2.500 Ahora sí A ver A ver A ver, a ver Les cuento ¿Qué tenemos? ¿Qué veo ahí? Un queso enorme Una horma de queso Tensión Que venga el queso Bienvenido a la Argentina Bienvenido Nuestro quesito La quesería Vamos a ponerlo No Agarralo de las patas vos No, los dedos no A ver si A ver si se deja rayar Está muy estacionado No Qué divino que te quede ese trajecito de queso ¡Ay! Se cayó Tiene mucha cárcara Es el granadero de los quesos ¡Vamos! Granadero gluten Esta es una horma cara Sí Es enorme Es queso premium Premium, premium Está pálido también Sí Otra que está pálido Porque no tiene los mismos cositos que tiene acá Le tenemos que hacer acá en el rostro Claro Para hacer la promotora Hay que hacer los huequitos Tenemos, a ver qué tenemos Ay Marina Qué suerte Algo para levantar Este, para levantar un poco A ver, ponete Un poquito que te come la luz Ya te expliqué Esta es la Este es de los agujitos Está invertido Tiene varicela Y ahora te vas a hacer la cáscara Ahí está Me está amenazando Mirá de quién te burlaste, Floppy Ahora sí Miren qué lindo Chicos, esto sí es un programa ahora Ahora sí Bueno, vamos a repasar un poco Antes Porque se están desmadrando Todo Pau dijo 1.350 Chile dijo 3.200 Maruja dijo 2.500 Y Jackie dijo 3.000 Así que les cuento que A ver El rayador eléctrico cuesta 2.199 pesos ¡Bien! ¡Pau! ¡Adelante! Fue la que más La única Porque los demás se pasaron Pau, mi amor ¿De dónde sos? De Lanús ¡Lanús! Bienvenida a la gente Como Javi Y Javi hubiera tenido escalada O la luz Como vecino, sí Escalada y Lanús Ahí en el medio Justo en el medio De la fábrica ¿Viste dónde está la estación de servicio? Sí Bueno, de ahí dos cuadras para adentro vive Javi Arreca para adentro vive Javi ¿Por qué va a jugar nuestra querida Pau Javi? Vamos a jugar por una cafetera en cápsulas Es fresco, diseño ultra compacto y liviano Muy bien Y vas a jugar a los dados Mira mi amor Vos vas a tirar los dados Y si tenés suerte El número que sale Se va a formar en el medio de la columna De la fila Donde vamos a tener que formar el precio de este producto Ya sabemos que el precio arranca con uno Que es el número que te vamos a regalar Te conviene siempre que salga Va, te conviene Si la suerte está de tu lado Conviene que salga el uno Porque entonces el número siempre va a ser mayor O el seis Porque el número siempre va a ser menor Ajá En caso de que sea otro número Y no sea el correcto Vos me vas a tener que decir Si para vos es mayor o menor ¿Ok? En caso de adivinar el precio Que esté todo correcto Te vas a llevar este premio Ahora sí Primer tiro del daro Para no estar basado Para nuestra amiga Pau Cuanto quieras Vamos A ver Cinco A ver si está el cinco A ver, a ver No No Está el cinco Entonces vos me vas a tener que decir Si después del uno El precio para vos es El número es mayor o menor O sea, si es seis O si es cuatro, tres, dos, uno Menor Menor, dijo Se decidió por el menor Con ayuda de la tribuna Bajo siete Tiro en el dado Cuanto quieras Mención A ver Dos A ver si está el dos A ver, a ver, a ver, a ver Menor Sí Ah, no, 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 no Dos Ahora sí Vas a tener que decidirte Si para vos es mayor o menor O sea, es tres, cuatro, cinco, seis O uno Uno Mayor 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 Se decidió por mayor Siguiente tiro para vos Vamos, querida Pau O Pau Uno Buenísimo el tiro Porque si no es el número correcto No, no es el correcto Pero sabemos que es Mayor Mayor Muy bien Bárbaro No siempre sucede que separe Y ahora, último tiro para nuestra amiga Pau Vamos Dos A ver si está el dos Ahí Una vez que no grito para no equivocarme Muy bien Tenemos el dos Que ya sabemos que es correcto También tenemos el del uno Ya sabemos que es mayor Así que también es correcto Vamos a ver El cinco ¿Empezamos por el cinco? ¿Les parece? Vamos a empezar por el cinco Ella dijo que es menor A ver, a ver, a ver, a ver A ver Sí Muy bien Y ahora vamos a definir Porque llegó el momento donde le toca al dos Vos te decidiste por mayor Si esto es correcto Te llevas este hermoso premio A la una A la dos Y a la tres ¡Sí! 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 Pero el otro está correcto Porque sabemos que es mayor Pero cuál es Vamos a ponerle así Ya sabés Muy bien ¡Sí! ¡Felicitaciones! Chicos, qué honesta Aprendan ustedes Que viven Que viven De la 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 estafa Me dijo Falta uno Ella Esto es honestidad Semi-finalista Del Precio Justo Ahí se acompaña Martina Y ahora sí ¿Qué les parece Si llamamos a jugar A Atención Leandro Castaño ¡Sí! ¡Bienvenido! Baja Leandro Leo Querido Hola, ¿cómo estás? Bien Muy bien ¿Cuántos añitos Tener? Veinte Veinte añitos Ay, todo chiquitito Te voy a acomodar El micrófono Porque te quedó Para abajo Vos lo podés poner Como quieras Muy piquitín Ahí está Ahí va Ahí te queda cómodo Sí, sí Sí, sí Dice ¿Con qué vamos a jugar, Javi? Vamos a jugar Con un frisbee Profesional Ay, qué Es un frisbee Así ¿Y lo tirás? Claro Se lanza Como un plato Exacto Es un plato volador Muy bien ¡Ay! ¡Alegao! Vamos de nuevo ¡Ay! ¡Ah! ¡Alegao! Ponetele fe Casi lo cabeceo Ay, chicos Ay, ay Bueno A los perritos Les gusta mucho el frisbee ¿En serio? Lo tirás y lo van a buscar ¿Y cómo saben? Sí, porque es como un palito ¿Viste? Cuando juegas con el palito Que le tirás el palito Le voy a preguntar a Justo si le gusta ¿Cómo se llama frisbee? Frisbee con F Frisbee Ahí no habla Justo lo único Bueno, vamos a ver Vamos a cotizar Arrancamos con Leo Que va a cotizar el frisbee No me sale ¿Cuánto decís que sale? 3,80 3,80 ¿Chili? Vale Dios Vale Dios 100 pesos 100 pesos Maruja 3,50 Ahí está 3,50 ¿Y Jackie? 400 400 400 A ver Chinita Jolie A ver Vamos a verles cuentos Que el frisbee profesional Cuesta 600 pesos ¡Sí! Jackie ¡Y Jackie, adelante! Ay Jackie, hermosa Ya nos saludamos Así que no seas pesada A nosotros Javi, ¿por qué va a jugar Nuestra amiga Jackie? Por un espectacular viaje a Mendoza Para dos personas Que incluye aéreo Traslados Y hotel Ay, mirá Vas a jugar a Chique El precio Ahí tenemos un precio Bastante alto Y hay un número Que está de más El 2 Y el último 0 Están bien Vas a tener que sacar De los paneles rosas O el 0 O el 7 O el 5 O el otro 0 Para formar el precio Si sacás el correcto Te llevas este Hermoso premio Acá jugando A la Chique el precio Muy bien Ok ¿Qué número te parece Que está de más? El 0 El 7 El 5 O el otro 0 Piensa Jackie A ver, piensa A ver A ver, a ver Ya sabemos que el 2 Y el otro 0 Están bien Todavía no dice Aguarde, por favor Ahí está Ahí está pensando Me parece que no entendió Como le expliqué Sí, ya sé A ver Vine con mis amigos Pero se están peleando Entre ellos Pero qué dice Qué dice tu corazón A ver si entendieron bien Paren 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 por favor Paren por favor Porque veo que le están haciendo No sé si lo puedo decir Sí, porque ustedes le están haciendo Seña del 2 Y el 2 Y el último 0 Están correctos Esos están bien Solo los rosas No, escuchan Exacto Solo los rosas Gracias Bueno, el 0 entonces ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? ¿El que está después del 2 O el que está antes del 0? El primero El primero El que está después del 2 Muy bien Ahí está Acaba de sacar el precio Se achicó Y ahora dice que este pasaje Sale 27.500 pesos Si es correcto Te llevas este hermoso viaje A Mendoza A ver, a ver A la 1 A la 2 Y a la 3 Que se vayan Que se vayan tus amigos No importa porque son la semifinalista Gracias por venir preciosa Nos vemos ya, ya, ya Pero muy bien Y ahora sí nos vamos a meter en la rueda Para ver que eres el primer finalista Del precio justo del día de hoy Alba Tesorito Primer tiro para vos Cuando quieras Vamos Mira la rueda para Alba Mira la rueda y vienen los niños Vengan, vengan, vengan Que ganó 20.000 pesos en su juego Eso Vamos Ahí van bajando A disfrutar De este momento 20.000 pesos Se sacan 100 en la primera vuelta Se lleva 10.000 pesos en el momento Y ojo que viene el 100 Ay, 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 ay Ojo que viene el 100 Ay, 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 ay Alba, Dios mío Te podés plantar con 15 Un tiro más Otro tiro más Dice Alba Así que cuando quieras Vamos Tiene que sacar hasta 85 Que sería el puntaje máximo Exactamente Vamos a ver con cuánto puntaje Se queda Alba Si es que no se pasa Mientras Jackie baila descontroladamente Haciendo el pasito de la rueda Yo acá con mi amiga Oli también Y a ver, a ver, a ver, a ver Pasó el 80 Pasó el 35 Pasó el 60 Ay, 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 ay 35 Albi Por ahora sos el finalista Pao viene ahora a jugar A tirar a la rueda Cuando quieras, Pao Primer tiro para vos Vamos Tira la rueda para Pao Que gana una cafetera Finalos dados Exacto Ay, me había olvidado Exacto Ahí está ¿Cuánto sacará? Tiene que superar 35 Exacto La marca de Alba Es verdad Hasta 35 para empatar A ver Sí Buen puntaje 95 Gracias Alba Precioso Pao Sos la finalista por ahora Jackie Vas a tener que sacar 95 Para empatar Y hasta 100 para ganar Cuando quieras Vamos Jackie Dice la tribuna Vamos Jackie Vamos Tira la rueda para Jackie Epa Qué fuerza que tiene Todo bailando los niños Muy bien Muy bien En orden Me encanta Bien organizaditos A ver, a ver, a ver Si saca 100 En la primera vuelta Se lleva 10 mil pesos Atención Jackie Por ahora Pao Es la finalista Con 90 Ay, ay, ay Ay, ay, ay 55 Vas a tener que tirar otra vez Y vas a tener que sacar 40 para empatar Y 45 para ganar Ya más de eso Te pasa cuando quieras Vamos Segundo tiro para Jackie Eso Todos bailando en casa Todos, todos Todos, todos A ver, a ver Pasó el 45 A ver, tiene otra vuelta Ahí vemos A ver, a ver, a ver 45 Ay, se pasó Nuestra amiga Jackie Pau Es la primer finalista Del día de hoy Del día de hoy Del precio justo Gracias, Jackie Y nos vemos Enseguida En la final Oli, ¿vos sabés cantar una canción? A ver, ¿qué canción me querés cantar? Vamos a la playa Pacúrate, dama Vamos a la playa A ver, decimos Vamos a la playa Pacúrate, dama Abre la medalla A ver, ¿qué vergüenza me dio? Pero le sale fantástico Bueno, momento ahora Vuelva para allá Déjame la manito Y hazle la manito de la tía ¿Vas a cantar? ¿Vamos? Ahí va Ahí va Muy bien ¡Since el bebé! ¡Ay, me encanta! Bueno, momento ahora De decirles No te olvides De mandar dice al 9009 O llamar al asterisco 9009 Porque te podés ganar 25 mil pesos Te damos el domingo Jugamos Y te podés llevar Las 25 lucas Para tu casa ¿Cómo está la tribu? ¡Eso me encanta! Ay, ¿cómo hace? ¿Qué viene la palabra? ¡Ah! ¡La cobra! ¡La boa! ¡Ya! ¡Y ahora sí! ¡Eh! ¡Va maquillaje! ¡No! ¡No es un atrevido! No, porque... Pero si Jimena es la cobra Me pareció atinado Que vos... ¡Maquillaje! Pide la tribuna ¡Maquillaje! 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 A ver Marina Que tenemos En el maletín de elementos ¡No, no, no! ¡No, no, no! Esto vamos a implementar Cada vez que se equivoca Le vamos a dar Un toquecito más ¡No, Marín! Este es más rojo Pero fue un aporte Me gusta A ver este Me encanta este Yo creo que con este El único que no se limpió El maquillaje Ahora ¿Por qué me hacen esto Tanta maldad? A ver Cerrá los ojos No Esto sale Sí, sale No, sale perfecto Es mi último programa Dígame que después Tengo que reunirme con alguien Te hago lagrimar como chair Hasta las 6 de la tarde Puedo mandar el telegrama Ahí está Ahora sí Yo te voy a dar la boa A vos Madre de Dios No, broma Momento de volver a jugar Ya vamos a los próximos Cuatro participantes Bajan a jugar ¡Atención! ¡Ay! Dafne Lugones ¡Hola, Dafne! Gustavo Hilarraz ¡Hola, vos! ¡A jugar! Mayra González ¡Bravo, Mayra! Y Facundo Quiroga Ahí está ¡Vamos, Facundo! Vamos, bienvenido Ahí está Todos acomodamos Dafne Gusti May Y Cabezón Muy bien Bienvenido ¡Ay, Gusti! ¡Qué peinadito que te hiciste! ¡Ay! ¡Bien peinadito! La vida de vaca ¿Está duro o está bonito? ¡Está duro! ¡Ay, qué durito! ¡Se puso levadura! ¡Este queda divino! ¡Me encanta! Te queda bárbaro ¿Te gusta el corte? ¿Vos te lo hiciste o te lo hicieron? No, me lo hizo un amigo, Diego Ah, el micrófono ¿Te lo hizo? Un amigo, Diego ¿Diego? Diego, un amigo ¿Cuántos años tiene? 38 ¿Estás soltero? Ah, no, muy bien Sí, soltero Ah, ¿y vos? ¿Estás soltero? También ¿También? ¡Ay, epa! ¿Y cuántos años tenés? ¿Cómo? ¿Cuántos años tenés? 25 ¡Ay, 25! No, 25 ¡Hola, bebé! ¿Estoy complicado o no? ¿No? No, no, no Más o menos, ahí Al límite No, porque yo tenía un ex, Juan Pero ya tenía 28 Es diferente Y sí, más maduro Ahora, Juan Ahora, Javi ¿Qué dice? Javi, ¿con qué vamos a jugar? Con un ventilador de pie Con velocidades regulables Electrónicamente, Lizy Chicos Es espectacular Es espectacular Y para jugar a la modelo en tu casa Vos que sos una modelo de primera línea Hablando de modelo ¿Qué pasó que se sacó el maquillaje de Martina? Que le puse Atención Después, ¿quién autorizó a que se saquen el maquillaje? Quiero un culpable Ya ponemos a cotizarnos Martina ¿Quién fue? Pero yo te pensé que tenía la nariz repingada Y... No, tenía repingada la nariz Floppy, alcanzame Alcanzame los elementos Brisa dijo que se... Brisa dijo que se sacaron ¿Qué haces, Brisa? Saquen Brisa, vení Brisa ¿Vos fuiste? No, lo... Dice que de arriba Le dijeron que se tienen que sacar los maquillajes Vaya con Vaya con el señor Vaya con el señor Vaya con el señor Vos también Vení vos Vení vos Vení Vení Que venga la... No voy a seguir el programa Hasta que no venga Lebrino acá Porque fue el que autorizó No voy a seguir el programa Huelga en vivo Y vos, callate que te vas a rajar a vos primero Así que no hagas seña Dejame... Dejame que me inmoles yo primero Para mí esto es un cese de actividades Vamos a ver Vamos a cotizar esto Y cuando terminamos de cotizar Queremos que esté acá para hacer un retoque A Lebrino Al responsable De que las chicas estén Atención A cara lavada Conmigo no, eh Conmigo no Ahora, Dafne Si ven a otra mañana ya saben por qué Vamos a ver Dafne, ¿cuánto decís que sale el ventilador? 4.500 4.500 4.500 Gusti 1.950 1.950 May 2.100 2.100 Cabezón 2.250 2.250 A ver Cabezón, me digo cabezón ¿Por qué? Te da risa Un apodo de chico Mis hermanos Mis hermanos ¿Cuántos hermanos tenés? Seis más ¿Seis más? El más chico soy yo ¿En serio cuántos hermanos tenés? Tengo No sabes Cabezón, hay uno ¿No sabes cuánto? No sabes cuántos años tienen El chico no sabe la edad que No está chequeado Pará, para mí todos están inventando poca edad Para que yo ahora le tiren los verdes A ver Atención Ya saben que menos de 30 lo encaro Entonces estoy TNI registro y cédula verde, por favor Estoy media complicada con la visión ¿Es él? Parece Chiche acá nuestro productor No sé si Ahí está No sé si Tome Ahí está Sos igual a Chiche Que venga Chiche Que venga Chiche Chinguengüenza ¿Y tenés novia? Esposa Esposa Yo no soy hija Ay, Chiche Mirá Y vos todavía nada Ahora Nada de nada Un día voy a contar tu historia Ahora voy a contar Ahora sí Ay, ¿dónde estábamos? Tenemos que contar Revelar, ¿sí? De decirles Que el ventilador de pie cuesta 4.999 pesos ¡Daphne! ¡Daphne! Adelante Adelante, Daphne, querida Ponete Con nombre De este lado ¿Qué nombre es Daphne? Es griego Ay, es divino Tenés los ojos achilados como la chinita ¿Por qué va a jugar Daphne, Javi? Daphne, vas a jugar por un proyector portátil Tecnología y diseño En tu bolsillo Fabuloso Vas a jugar a cualquier número Nosotros vamos a tener que formar el precio del proyector Y un número te lo regalamos Que sabemos que es cuál ¿Con qué empieza? F A ver, a ver Empieza con 1 Ahí está Está en el alcancía También aparece el 1 No sé si después lo pueden borrar Ahora sí Vas a elegir Ahora ya enseguida lo corrigen Ese, el último Hacés cuenta que no está Porque nosotros tenemos que formar el precio De la primer fila del proyector Así es Podés elegir entre el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 o el 9 ¿Qué número creés que forman el precio del proyector? 1 Decime, la tribuna la puede ayudar ¡Vamos, Daphne! 9 El 9 dice A ver dónde está el 9 A ver, a ver, a ver, a ver ¡Muy bien! Daphne Bárbaro Fantástico A ver Podemos elegir otro número Pensá en el precio del proyector Por ahí sabemos que es no sé cuánto 90 y no sé cuánto A ver El 0 Te repito el 1 Porque como lo podés usar Porque todavía no lo pudimos modificar El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 O el 8 El 9 ya no El 0 El 0 Atención A ver, a ver, el 0 ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Esperante! ¡Hermoso! ¡Hermoso! Tenés dos posibilidades Y las dos De poder llevar este hermoso proyector Además de convertirte en la semifinalista Decime un número El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 o el 8 Ni el 0 ni el 9 El 5 El 5 Atención A ver, a ver, a ver, a ver ¡Ah! ¡Qué derecha anda! ¡Ay! ¡Qué bárbaro! ¿Lo está ayudando? ¿La está ayudando la tribuna? ¡Ay, qué genial! Te falta un número Y por ahora No cayó ningún número En ningún otro lugar A ver ¿Qué gritan? Mirá, ahí están gritando ¿El 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 7 o el 8? El 4 El 4 A ver, a ver A ver A ver El proyector portátil A 2 ¡Sí! ¡Primera vez que sacan todos al hilo! ¡Se lleva el proyector portátil! ¡Qué genial! ¡Felicitaciones! Gracias Gracias a mi marido Que me ayudó ahí A tu marido Un electricista me ayudó ¡Ay! El electricista Que baje Cuidado despacito Que baje con el nene Ahí está Mirá el per... Que tiene un palpito para la quiniela ¡Ay! ¿Él te dijo los números? Sí ¡Ay! Un palpito para allá Ponete mi amor ¡Hola mi amor! ¡Hola! A ver si ¡Uh! ¡Eh! ¡Bien! Dice ¿Cómo? ¡Ay! Tiene vergüenza Así que sos electricista Y vos le dijiste todos los números ¿Qué más haría la quiniela? Estaba encendido Tengo una casa de electricidad en realidad ¡Ay! Buenísimo Y con electricidad entiendo también Ah ¿Cómo? ¿Tenés casa de electricidad Y hago electricidad? Cosas ¡Ah! Porque vende ventiladores Y todas esas cosas Me encanta Un besito para coronar Este momento tan mágico Es la primera vez que pasa ¿O no? ¡Ay! ¡Qué lindo! Gracias Nos vemos ahora Exactamente Gracias a vos Lisi Hermoso Muy bien Gracias por haber venido Gracias por ver Chao mi amor Ahí está ¡Ay! 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 Ahora ¿Vieron? Chicos Me acaban de decir Desde muy arriba O sea No estoy hablando de acá Estoy hablando Arriba, 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 arriba Que estoy autorizada A maquillar a mis chicas Que hoy vinieron muy válidas Y lo que me dicen de arriba Es que Javi Todavía se ve un poco pálido Porque no Se corrió una luz No Y ahora sí Momento De bajar A jugar A Atención Romy Romina Da bombara ¡Ay! ¡Romy! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Hola, Romy! ¡Hola! ¿Cómo va? Bien ¿Cómo me ves con el maquillaje? ¿Es lo mío el maquillaje? ¿Te parece? Espléndida Hermosa ¿Cómo lo ves a Javi? ¿Un poco pálido? ¿Te parece que necesita más? Un poquito de rubor Un poco de rubor ¿Ves? Rubor, me dice Romina Muy bien Vengan, chicas ¿Qué es rubor? Que vengan las chicas Vení, Marina Chicos, Marina Yo quiero que Marina Esté al lado mío todo el tiempo Porque yo necesito cosas No puedo ser una revendedora Así, de esta manera No, Marina Esto es Vamos a empezar Primero Por Marina Martina Martina, digo Bueno, no te quejes Que si te mueves Me queda mal Ahí está Ahí está A ver, un poquito más Marina ¿Por qué te vas a tener miedo? No te vayas Ahí está Cuidado, que Gaby todavía Me puede contratar a mí Mirá todo lo que te hago Ay, Marina Martina Esperá que te voy a marcar La profundidad Que no estás marcada Ahí Ahí está Y un poquito acá Pomada de zapato Nubir el pómulo Y ahora A ver qué más tenés Mostrame No, mostrame esto Así sale a la calle Marina Con todo esto Ahí está Con esto Esto te Esto te Ah, no No A ver No, no No, no No, no, no No, no, no Acá Ahí te vamos a poner ¿Dónde prendiste maquillación? El labial No, no es fuerte para nada Este es el color que se está usando Estamos en invierno Todo esto lo pueden aprender En la academia Liz y Tagliani Ahí está Tagli Makeup Ahí está Ajá Habla por teléfono Porque habla por teléfono Porque no haces todo Ahí está Mirá Qué barbaro Te queda Qué impresionante Muy bien Miráme ahí de lejos Ahí está Ahí está Verá Se puso un kilo de voto Y vamos a poner un poquito de Vamos a hidratar Un poquito de la piel Para ¿Eso es agua termal? Eso es para hidratar ¿Qué va a ser para el pelo? Te queda bárbaro Mirá Ahí está Miren chicos Ahora sí Con vida Muy bien Vos venís chinita Atención Ahí se acerca la chinita Para el retoque Ven y Martina No dejes que te vayas Que la gente disfrute Atención Primero vamos a hidratar la piel La piel Y ahora vamos a poner Primero No, esta es muy suave Esta es muy suave Pero bueno A ella le queda bien Porque tiene un tono Más caribeño Sí Entonces ¿Qué te reís chinita? No entiendo Este color Este te gusta Te lo retoco Te agrego Si te gusta También te agrego Mirá Como una hermana celosa Ahí está Es como Mirá si venía Valentina Mirá chiquita Qué divino Ellos son labial Yo quiero ese labial Colón A ver Dame otro poquito De otra cosa Marina Mi asistente No son labios Son paragolpes Voy a elegir yo Porque sos muy clásica Mirá Marina Este lo voy a poner Este te queda divino Esto es para Para Realzar la profundidad Del ojo Un cielo Esa es su última tendencia En París Esa es su última tendencia Para la pasarela Marina también está pálida Estamos para abrir un circo No Esto se usa mi amor En la revista para ti Hacían todo así Y le ponían como hasta acá Y quedaba de alta moda Muy bien Y a ver Y a ver Y a ver Y a ver Y vos también Marina Vení Marina Estás pálida Si me vas a estar ayudando Y con esa cara Que parece que En casa de herrero Custillo de palo Mirá que divina Ay divina Es lista y lloré Ahí está Bueno Hermosa Mirá que divina Ahí están Mis tres modelos La colección Primavera Verano De palo Chiquita Qué divina Te queda divina Hermoso Y ahora sí ¿Con qué vamos a jugar Javi? Vamos a jugar Con una bolsa de boxeo Lizy Ahí está Bolsa de boxeo Que está bajando Y ahí bajó la bolsa de boxeo ¿Cómo se boxea? Ahí dame uno Prestame Atención Atención Toma el micrófono Arranca la pelea Ahí arranca la pelea Ahí está Momento Ahora de La campeona Peso pluma Lizy El tornado Tagliani Ahí va Un cro de izquierda Nuevamente Ahí va Derecha Una Izquierda Atenible de Tagliani Está madura No cao No cao No cao No cao No cao Me sigue pegando Atención Se viene En tu cara Van Damme Poneme en el rincón Vení Maravilla Ahí está Atención Toma un poco de agua Primer round Afuera Para mí la tarjeta Es 10 para Tagliani Dame agua Cero para la bolsa Segundo Afuera Segundo round Arranca Viene dominada La pelea La Mayweather Argentina La que le ganó A la Tigresa Y a la Locomotora Chifle Cuidado Y ahora sí Momento de notar ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia el clima? En un segundo Lo que vamos a cotizar Es solamente la bolsa ¿Ok? Arrancamos con Con Romy Que fue la primera que bajó 3.599 La última La última digo 3.599 Gusti 3.300 ¿Cuánto? 3.300 3.300 Mike 1.890 1.890 Y cabe son 4.200 4.200 ¿Atención? Les cuento Creo que es mi último día Hoy No sé por qué Me da la sensación Que la bolsa de boxeo Cuesta 3.500 pesos Me confirman Que hay un próximo Candidato a maquillaje Que ya me estaban autorizando Desde Vallaco Casa Central Hay uno de los que está Tras de cámara Que estoy autorizada Bueno Javi ¿Por qué va a jugar Gusti? Va a jugar por una tablet Con un patrón Con pantalla de 9 pulgadas Para niños Y además Una tablet para adultos De 10 pulgadas Lizzy Muy bien Y vas a jugar Al 7 de la suerte Yo te voy a dar 7 Lizzy Checks Y nosotros vamos a tener Que formar El precio De este hermoso premio Sabemos que arranca con 1 Vas a ir diciéndome Un número Y si no es el número correcto La diferencia Me la vas a dar El Lizzy Checks ¿Así es? Vamos a ver Después del 1 ¿Qué te parece? ¿Qué número va? 4 El 4 A ver si está el 4 A ver A ver A ver A ver 5 Muy bien Un Lizzy Checks De diferencia Vamos por el siguiente número O sea que es 15.000 ¿Cuánto? ¿Qué número después del 5? Lo pueden ayudar si quieren ¿Eh? Atención Dice Agustin Uno dice el 6 Otro dice el 7 Otro dice el 6 El 6 dice el amigo Ay ese es el soltero Que me diprometiste Ah no, no El 6 A ver si está el 6 A ver A ver A ver 2 4 Lizzy Checks Me vas a tener que dar 4 No, 1 ¿Qué te pasa? 3 Falta 1 más 4 O sea que te quedan ahora ¿Cuánto? 2 2 Vas a poder equivocarte Solamente una vez Porque para poder ganar este premio Te vas a tener que quedar Al menos un Lizzy Check en la mano ¿Qué número después del 2? 15.200 ¿Cuánto? ¿Qué decir? Vamos Gusti 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A ver 6 Vamos Bien Solamente podés equivocarte Por un número de diferencia Vamos a ver ¿Qué número sigue? Tú puedes Gusti Vamos 0 0 15.250 Dice A ver si está el 0 A ver 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 Se ganó las 2 Tablet Se ganó las 2 Tablet Y además es el semifinalista Del precio justo Qué placer Qué programón Que tenemos hoy Hermoso Momento ahora de baja A jugar Atención Florencia Duque Vamos Flor Vamos Flor Ahí va bajando Florencia Duque Se va acomodando Y mientras tanto Bienvenida Flor Mientras tanto Hola mi amor Javi ¿Con qué vamos a jugar? Vamos a jugar Con una cámara de seguridad Muy bien Así que vamos a cotizar Porque estuve Volvía Boludeando Tanto tiempo No sabía que era peor Y entonces Ahora vamos a decir Arranca Flor ¿Cuánto decís que sale? 2.600 2.600 May 3.500 3.500 Cabezón 2.900 2.900 Romy 3.000 3.000 A ver Martina Qué diosa que está Ay gracias A ver Martina A ver Les cuento Que la cámara de seguridad Cuesta 4.000 pesos Sí May May Adelante Muchas gracias Ya terminamos ¿No con los chicos? Gracias Cabezón Gracias Flor Bajaste un segundo Y gracias Romy Muchas gracias ¿Por qué va a jugar Nuestra amiga May Javi? Va a jugar por 20.000 pesos Qué bueno ¿De dónde sos May? De Villaluro Villaluro Presente Para jugar Al gran juego Del dinero Ahí hay 6 productos ¿Cuáles son Javi? Tenemos puré de papas Mostaza con miel Un cepillo dental Yerba Servilletas de papel Y toallitas húmedas Muy bien Ahí vos me vas a tener que elegir 4 de esos 6 productos Que cuesten menos de 100 pesos Menos de 100 pesos ¿Cuál de ellos te parece Que sale menos de 100 pesos? El puré El puré A ver A ver el puré de papas A ver A ver si sale menos de 100 pesos ¡Sí! Muy bien Vamos May Siguiente producto Que te parezca Que sale menos de 100 pesos La servilleta Las servilletas A ver Martina Mendoza ¡Sí! ¡Fabuloso! Siguiente producto Que salga menos de 100 pesos ¿Cómo está la tribuna hoy? ¡A ver si sale bien! El cepillo El cepillo dental Menos de 100 pesos A ver Martina ¿Cuánto mejor querás? ¡Sí! Un solo producto más Si te llevas los 20 mil pesos ¿Serán? Así es 20 mil pesos A ver La mostaza con miel La yerba o las tallitas Húmeda A ver Atención Atención Se define Piensa May Piensa La mostaza La mostaza con miel A ver Martina A la una A las dos Y a las tres Qué lástima A ver Mostremos cuáles serán A ver A ver A ver O la yerba O las toallitas húmedas Ahí la yerba no era Las toallitas húmedas Que decía la tribuna No importa porque sos semifinalista Y enseguida nos vemos en la rueda No te olvides de mandar Lisi al 9009 O llamar al asterisco 9009 Porque te podés ganar 25 mil pesos ¡Claro! 25 mil pesos pueden ser para vos Y ahora ha llegado el momento De ver quién es el próximo finalista Arranca Dafne en la rueda Primer tiro para Dafne Cuando quiera Vamos Dafne Tira la rueda para Dafne Llega un proyector en su juego ¿Cuánto sacará? ¿Cuánto? ¿Saca 100? Lleva 10 mil pesos Muy bien Vienen corriendo todos los niños de Marta Hola mi vida Volvimos A ver A ver Ojo A ver A ver La yta 65 Y 10 10 10 por ahora Vas a poder hacer otro tiro si vos querés ¿Te parece? Bueno cuando quieras Vamos Gira la rueda para Dafne Segundo tiro para Dafne Todos bailando el pasito de la rueda Los niños Hay dos ¿Cómo se llama ese paso? Sí Es tú Ah Fortnite Fortnite Ahí está A ver A ver A ver A ver A ver Muy bien Tiene 10 Tiene 10 A ver A ver A ver A ver ¿Cuánto sacará ahora? ¿Será ella la finalista del mes? Precio justo del día de hoy 50 65 65 Sos por ahora la finalista Dafne Gusti Vamos Primer tiro para Gusti En la rueda Vamos Gusti Dice en la tribuna Arranca a girar la rueda Vamos a ver Quien es la finalista del día de hoy Del precio justo Gusti Que tiene el pelo como el gen De la barba ¿De dónde sos Gusti? Loma hermosa Loma hermosa A ver A ver La gente de Loma hermosa Que tiene la picha puesta acá en Gusti Para que hoy sea uno de los finalistas del precio justo Atención Atención 75 Muy buen tiro Te podés plantar Y si se planta Pasa al frente Pasa al frente Se da finalista Y semifinalista Digo Ay no sé Por ahora Hasta la siguiente Por ahora sos el finalista Veremos qué pasa después Y si no podés tirar otra vez Pero no podés pasarte de 25 Me planto acá Se planta con 75 Gracias Dafne de mi corazón May Vamos a ver Arranca el tiro May Cuando quieras ¿Entendiste lo que te quise decir Gusti? ¿Entendiste lo que te quise decir? No No importa Gira la rueda para May Gira la rueda Si saca más de 75 Se convierte en la finalista del día de hoy Y si no Nuestro amigo Gusti Es el finalista Vamos a ver Igual tiene dos posibilidades Dos chances Ojo que viene el 100 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 A ver A ver A ver a ver ¡Cortenta! Gracias Gusti May es la finalista del día de hoy Del precio justo Y le toca la vidriera número 2 Y Pau en la vidriera número 1 Javi Decime ¿Estamos en condiciones de mostrarle a Pau La vidriera número 1? Así es Así es Renová los colores de tu casa Mirá Una escalera de aluminio plegable 20 litros de pintura Más 5 litros de aceite para pintar 7 litros de látex Un rodillo inteligente recargable Un equipo para pintar Soplete de uso doméstico Una máscara para pintura Y una pistola para pintar Profesional Lizy Muy bien Vamos a ver Pau ¿Cotizás vos o se la pasás a May? No, se la paso Se la pasa May ¿Cuánto decís que sale la vidriera número 1? Treinta y... Treinta y... Treinta y... Treinta y tres Treinta y tres mil pesos Muy bien Y vamos ya a mostrar la vidriera número 2 Buscate una compañía Porque la ruta te espera Mirá Una moto de 110 centímetros cúbicos Motor de 4 tiempos Más Dos cascos de moto cerrado Un traje de lluvia con forro de membrana Impermeable y resistente Y una liga Muy bien Vamos ahora Momento de cotizar Pau Este hermoso premio ¿Cuánto decís que sale? A ver piensa Pau ¿Quién será la ganadora de la vidriera? Treinta y cinco Cuatrocientos Treinta y cinco mil cuatrocientos Y ya estoy en condiciones de decir Que May Dijo que su vidriera sale Treinta y tres mil pesos Y la vidriera de May sale Treinta y cuatro mil cien pesos Muy bien Sigue en carrera con una diferencia de mil cien pesos Muy poca diferencia Y ahora momento de cotizar la vidriera de... Perdón, ella ya cotizó su vidriera Y dijo que sale treinta y cinco mil cuatrocientos Y la vidriera de Pau cuesta... Treinta y siete mil cuatrocientos Dos mil pesos de diferencia May Que es la ganadora del día de hoy Le toca la vidriera número uno Espectacular Treinta y cuatro mil cien pesos En total hemos disfrutado muchísimo Yo creo que ya nos podemos ir tranquilos Gracias a la tribuna Gracias a Javi Gracias a la China Lo dejo con el loti de la gente Nos vemos mañana once y media de la mañana En El Precio Justo ¡A la mañana! ¡El Precio Justo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!